Por conducto del embajador Jerónimo Gutiérrez, se han enviado cartas a senadores y congresistas en donde se expone el valor de los jóvenes beneficiarios del DACA y se les exhorta a encontrar una solución que les brinde certidumbre jurídica. También se anunció que el gobierno de México redoblará los esfuerzos para ofrecer protección a los jóvenes afectados a través de la embajada y la red consular. Ahí se les otorgará asistencia consular y legal a todo quien lo solicite. Así lo esperamos. Estas acciones realizadas por Trump fomentarán las violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos que verán truncados no solo sus sueños de una vida mejor sino que tendrán que abandonar el país donde han llevado la mayor parte de su vida simplemente por la visión xenófoba, fascista, de una crueldad enfermiza del personaje como es el actual presidente de los Estados Unidos. Desde el Senado de la República condenamos este acto realizado por Donald Trump y demandamos al gobierno federal otorgar toda la protección necesaria a quienes se verán afectados por la eliminación del DACA.